¡Oh! Cuando me sé de que Dios Que me he vivido Mi beso y mi deseo Con esto sigo sin ti Sé que cuando tú te decidas Y no sabemos nada de los ojos En esta vida no podrá ser jamás la misma Una lluvia de estrés estará En esta luna Vas a separarte de mí ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! Señor que bendiga, es una ironía en el que no sabió Solo que nada, un fin de beso, respira el cuello en el que no se engañó Llegas a mi vida como un sol, como la suave y los palestras del amor Como la luna y la brisa en la batalla, borrando para siempre mi dolor Porque amas, no estás cerca de ti, que tú miras, mirando tu luz Las hombres de soledad, porque amas, mirando tu luz Que no me expresarás, y así podré vivir El dulce, un dolor, y el dulce, un verás El dulce, un dolor, y el dulce, un dolor, y el dulce, un amor Si te vas a volver, de mi amante junto a tu corazón Mi querida y sin dolor, que sea que pueda te va Si te vas a volver, mi querida y sin dolor Te vas a volver, de mi ser madre En el silencio de mi velocidad A mi fe en el lugar Y mi vida sin tu amor No hay más Que en mi brazo Que no puedo creer Si no me suena estar sin ti No siento amor 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 Hoy vengo a decirte que te amo, tu cuerpo es libre si te estás amigado, tú eres tú, toma mi mano. Hoy vengo a decirte que te amo, tu cuerpo es libre si te estás amigado, tú eres tú, toma mi amor, tú eres tú, toma mi amor. Gracias.